Tomamos la escalerita, subimos a la parte más alta de nuestra casa, aquí en este lugar del básquetbol, nos metemos en el altillo y encontramos un montón de DVDs, de betas, de archivos, VHS obviamente, también para disfrutar y repasar pequeñas historias, breves historias relacionadas con el mundo del básquet. Arranca una vez más esta sección del altillo el señor Fede Toral. Bueno, obviaste quizás algo que está por lo general en los archivos y ya ahora está tan archivado que no tuve la posibilidad de encontrar uno para mostrarle lo que yo encontré, porque yo lo encontré, en realidad lo envié por un servicio de mensajería al búnker como para que Jason lo ponga en el aire, en realidad lo encontré en un disquet, uno de los cinco y medio, de los grandes, de los cuadrados, así que lo encontré ahí la información. Es una información que quiero compartir con ustedes y me parece que puede estar lindo. En el momento que me atrajo, después con el tiempo se me fue diluyendo la gana de pasarlo, pero dije, bueno, ya está, vamos a compartirlo. Y si Jason lo dispone, vamos a empezar con esta galería que traje con este álbum fotográfico con entrenadores en su versión jugador. Me gusta. Que también ellos, en algunos casos, han demostrado sus aptitudes y sus habilidades dentro de la cancha. Así que, cuando usted quiera, le hablo a nuestro amigo Pulpo. Y ahí empezamos con un jugador que quizá uno lo ve y no lo reconoce, ¿no? Ese señor es el actual técnico del Alba Berlín, del conjunto alemán. Jugó en Estudiantes de Madrid, jugó en Barcelona. De hecho, esa camiseta es la del Estudiantes de Madrid. Es Aito García Renezes, el entrenador actual del Alba Berlín en su posición de jugador. Recordamos, dirigió al Juventud, al Barcelona, al Málaga, al Selvilla, a Gran Canaria. Todos los grandes equipos del básquetbol español. Y ahí estaba jugando, entre 1963 y 1968, en el Estudiantes de Madrid. Ahí donde jugó, entre otros, un tal Pancho Hasen. Así que pasamos al próximo. Y creo que se le va a poner la piel de gallina al señor Pablo Borzu. Porque ahí lo vimos nada más y nada menos que a Bill Leinbier. ¡Viva! Claro, está todo relacionado, Borzu. Usted sabe que yo siempre le traigo las fotos, pero también con una gama sorpresiva. Pero es Nacho Binanda. El entrenador de Las Vegas, Eicis, en la WNBA. Ahí jugando en el Pinti Inox de Brescia, en el básquetbol italiano. Así que, el que fue dos veces campeón de la WNBA como entrenador. Campeón de la WNBA, obviamente, con Detroit. Campeón con las New York Liberty, también en la WNBA. Así que tiene tres títulos de la WNBA técnico. Y ahí jugaba en el básquetbol italiano. Ahora sí los dejo si quieren aportar alguna idea, algún dato. Bill Leinbier de joven da medio a Nacho Miranda. A nuestro colega de extra pase tiene un aire a Nacho Miranda. Le mandamos un abrazo grande a Nacho. Le mandamos un abrazo grande a Martín Rubino, que también está prendido. Dice, amo esta sección, amigos. Bueno, bienvenido Martín. Póngase cómodo, que aquí en el lugar del básquet hay para todos. Muy bien, y pasamos a la próxima foto. El pulpo con su mano tres nos pasa a un entrenador que conocemos, ¿no? Porque lo vemos al coach y lo vemos a Rick Pitino. Pero donde me voy a quedar es en el otro jugador. El otro es Billy Donovan, el técnico de Oklahoma. Jugador de Providence, jugador de Pitino ahí en Providence, en la Universidad de Providence. Donde también jugó en Marshall, donde también jugó en Florida y donde jugó en los Knicks de Nueva York. Hablamos de Billy Donovan, un jugador que muy joven se retiró y que hoy es el técnico de Oklahoma City Thunder. Así que ahí tenemos dos en uno prácticamente, porque después le voy a decir por qué. Ahora nos vamos a la próxima foto rápidamente, porque ahí lo tenemos a un joven, David Blatt. Mirá esa nariz. El entrenador de Israel, de Rusia, donde lo sufrimos, de Anadol UEF, campeón con Maccabi de la Euroliga. Y ahí jugando en la Universidad de Princeton. Recordamos hoy, lamentablemente, está sin trabajo. Dejó su cargo en olimpíacos por una esclerosis múltiple. Así que, bueno, ahí lo teníamos en su beta como jugador al bueno de David. Tremendo, mirá esa nariz. Impresionante. Sí, sí, sí. La verdad que sí, hoy también. Vienen claro de su descendencia. Claro. Claro, sí, sí. Hay de todo. Hay un crisol de razas en esa cara también. Nos vamos a la próxima. Y, bueno, es alguien al cual vemos hoy con una coleta muy roquera. No. Dirigiendo al Vasconia. Hablamos de Dusko Ivanovic ahí jugando en el Balbi Girona, en el básquetbol español. También lo hizo en la selección de Yugoslavia. O sea, dirigió la selección de Yugoslavia, dirigió la selección de Suiza. Y está en su tercer ciclo en el Vasconia. Hoy el rockero Ivanovic. Yo creo que le falta un par de botas, una guitarra bien de esas ochentosas y es un rockero específico de la situación. Te digo que da medio a Richard Marks. Si le pones una telecaster, está como para cantar alguna balada también, con la coleta armada y demás. Para mí falta un ataque, bueno, en la foto. Sí, pasamos al próximo y este lo encontré de última. Y un joven, Fotis Katsikaris, el entrenador de Gran Canaria hoy, mientras jugaba en el AECA de Atenas. Ahí lo vemos muy joven, muy, muy resplandeciente. Se había afeitado hacía menos de una hora porque se afeitó en el vestuario y ahí salió con su barba recién lavadita. Así que ahí lo vemos a Fotis. Tremendo. El entrenador de Facundo en el Murcia. También, claro. Después se fue a la NBA a ser asistente técnico y volvió al básquetbol español para dirigir en Gran Canaria, para quedarse en la isla. El otro que tenemos es un tirador que disfrutamos mucho en la década de los 80 en Los Ángeles Lakers. Hablamos de Michael Cooper, ahí jugando en el Mesallero Roma. Lo pongo en esta lista porque fue entrenador de la WNBA, o sea, con mucho éxito en Los Ángeles Sparks, en su ciudad, en Los Ángeles, donde logró dos campeonatos. También dirigió Atlanta Dream y ahora está dirigiendo el básquetbol universitario en los Estados Unidos. Así que lo agrego también a esta lista al bueno de Michael Cooper. En la próxima foto yo creo que varios de nosotros y de los que nos están viendo lo vieron en su calidad de jugador. Hoy es un exitoso entrenador, pero sin lugar a duda hablar del Tau Grés o hablar del Real Madrid es hablar también del actual técnico del Real Madrid. Es hablar de Pablo Lazo. Ahí lo vemos con la camiseta del Real Madrid disfrutando de sus virtudes en la condición de base. Un jugador que tiene varios récords dentro del Tau Grés, donde es el líder en asistencias también de la Liga Endesa. Así que mirá cuántos logros tiene el bueno de Pablo Lazo. Nos vamos a los últimos cuatro. Así que rápidamente, para no robarles mucho tiempo a ustedes, amigos, nos vamos al actual entrenador de los Utah Jazz, dirigido por Mike Krzyzewski. Hablamos de Quinn Snyder jugando en la Universidad de Duke entre el 85 y el 89. Así que el ahora técnico de Utah. ¿Se falciaron el documento? Sí, ahí parecía que tenía 15. O sea, estaba en su edad del pavo y ya lo dirigía Mike Krzyzewski. Bueno, alguien que habíamos visto recién en calidad de técnico. También fue jugador en una postura deliciosa, exquisita, como me encanta decir a mí. Pasamos al próximo entrenador y Rick Pitino con una imagen ganadora. Ganadora, un winner de la universidad jugando ahí en la Universidad de Massachusetts. El dato para complementar es que justo él egresó de la universidad cuando Doctor J entraba en la universidad. Así que no fueron compatibles, pero estuvieron ahí de jugar juntitos Rick Pitino y el Doctor J. Qué lindos zapatillos, ¿eh? Tremendos. Y tiene polainas. La cejió la abuela. No, tiene polainas. ¿Sabes qué calor? Las medias son esas. Sí, claro. Nos vamos a la próxima imagen rápidamente. Y uno que ahí está defendiendo. No lo encontré como jugador, pero sí está defendiendo. Y viendo cómo lo está posterizando, para hablar de términos modernos, el atacante. Ese es Vestilás Pesic. Ese que está ahí por debajo defendiendo, jugando en el Partizán, en Yugoslavia. Ahí jugó entre el 67 y el 71. Y bueno, hoy es el actual entrenador de Barcelona. Y alguien que para cerrar este álbum de fotos y para, viste, la última página, que es la que más sufre de la humedad, ahí, viste, en el fondo del coso, hablamos de Célico Obradovich, jugando en el Partizán de Belgrado también. Hoy técnico de Fenerbahce, súper archi ganador de Euroligas con 9. Pero ahí, un joven Obradovich que también estuvo en el Mundial de la Argentina jugando para Yugoslavia y que después fue el técnico de Servio y Montenegro en aquella recordada palomita de Manu, ¿no? Así que ahí lo vemos a un joven Obradovich. ¿Se parece a Bielixa? Tiene un agre. Tiene un agre. Tiene un agre y parece que le metieron un cubito de hielo en la espalda, ¿no? Está como que... Está arrugado. Sí, sí. Yo sabía que todo iba a desinvocar en grandes frases de Leo Marco este álbum fotográfico. Así que por eso lo traje para compartirlo con ustedes. Me llevo el disquet porque, sin lugar a duda, esto va a ser un material que seguramente me querrán robar. Así que huyo de favorito, lo meto en la cajita portadisquet y me lo llevo. En la cajita portadisquet. ¡Gracias!